Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática y este es el capítulo 19 de nuestro curso de Linux. Bueno, como ya les dije, este es el capítulo 19 de nuestro curso de Linux. Ya vamos prácticamente por el 30%, el 33% de nuestro curso. Por eso, este capítulo va a ser más bien teórico, no va a ser práctico, no vamos a hacer comandos, ni vamos a ver shell, ni nada de esto, por lo menos en este primer capítulo, ya que vamos a ver la parte teórica, vamos a ver la parte de modelo OSI versus modelo TCP y IP. Vamos a aprender acerca de esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos la teoría básica de cómo funcionan las cosas, nosotros no vamos a poder resolver problemas en el futuro con base en la deducción y el razonamiento. Si nosotros simplemente aprendemos a configurar manualmente algo sin saber qué es lo que hay detrás, pues entonces siempre vamos a estar un paso atrás de la resolución de los problemas. Entonces vamos a iniciar nuestro capítulo número 19 del curso de Linux, redes en Linux, primera parte. El modelo OSI se divide en siete capas o estratos que vamos a ver a continuación. Como ustedes pueden ver en el gráfico, el primer nivel o la primera capa es la capa física. ¿A qué hace referencia la capa física? Bueno, la información tiene que viajar a través de un medio físico, un cable coaxial, por ejemplo, un cable de fibra óptica, un cable UTP. Las ondas en el aire, como por ejemplo en el caso del Wi-Fi, son el medio físico por el cual viajan los datos. Entonces hay que establecer y definir las características de esos medios físicos y también hay que establecer cuál va a ser el flujo de bits en esos medios físicos. Esta sería la primera capa, que es la capa del nivel físico. El nivel que sigue, como vemos en nuestro gráfico, es el nivel o la capa, el estrato, de enlace de datos. ¿Enlace de datos de qué se encarga? Enlace de datos se encarga de la corrección de errores, el manejo de tramas y la protocolización de datos. Entonces, esta capa nos permite hacer que se verifique la integridad de los datos, la transmisión de un dato o de una trama, de un conjunto de datos, una trama, de un lugar a otro verificando su identidad. De esto se trata y esto garantiza la capa 2, que es la capa de enlace de datos. El siguiente estrato o capa que sigue es el nivel de red. El nivel de red se encarga de hacer que los paquetes, la información, llegue de un lugar a otro sin que necesariamente tengan que estar interconectados directamente. Entonces, a estos protocolos se les puede dividir en dos clases. Los protocolos enrutables, como IP, y tenemos otros que ya no se utilizan mucho, como IPX de Novel y como Apple Talk de Apple. Estos protocolos son los que llevan los paquetes con la información de un lado a otro. Entonces, cuando las redes no están conectadas dentro de una topología local, entonces necesitan ciertos dispositivos que tienen esos protocolos de enrutamiento, como RIP, como IGRP, como BGP. Entonces, estos protocolos se encargan de interconectar las redes. Esos dispositivos se llaman enrutadores. Entonces, los enrutadores o encaminadores, como se les quiera llamar, routers en inglés, entonces toman los paquetes que hay dentro de una red y si tienen como objetivo otra red que no es su red local, entonces se encargan de decir hacia dónde deben ir y otro router en el destino se encarga de encaminar esos paquetes hacia su destino final. Como les decía, los routers son dispositivos que actúan en esta capa, la capa 3 y pues, aunque manejan de todos modos la capa 2 para poder, digamos, identificar y transportar las tramas a nivel local, también lo hacen en la capa 3, como les dije, para enviar paquetes fuera de su área local. Otro dispositivo que actúa en la capa 3 que es muy importante es el firewall o los IPS, que son dispositivos que actúan sobre la capa 3 estableciendo reglas para poder controlar el tráfico que hay entre la red local y las otras redes. Actúan como un enrutador inteligente, por decirlo así, el cual controla por medio de reglas la salida y entrada de los paquetes que están siendo enrutados. De esta forma, entonces, este tipo de dispositivos controlan y gestionan la parte de la capa 3 del modelo OSI. Bueno, después del nivel de red, de la capa de red, sigue la capa 4, que es la capa de transporte. La capa de transporte es la que se encarga de que lleguen a destino los paquetes que contienen los datos. Ya, esta capa 4 se llama segmento o datagrama, ya, dependiendo si depende al protocolo TCP o UDP. Estos protocolos, el TCP es orientado hacia la conexión, es decir, que valida la conexión que se hace de punto a punto. Y el UDP, no, el UDP solamente asume que el paquete llegó a su lugar después de ser transmitido. De esta manera, ellos actúan como puertos lógicos. Es una serie de puertos que se pueden abrir sobre la capa de red, en este caso, digamos, IP, para poder transmitir los datos desde un origen hasta un destino. En el estrato 5, la capa 5 del modelo OSI, nos encontramos el nivel de sesión. La sesión se encarga de mantener y controlar el enlace que ya está establecido entre los dos puntos de comunicación y que éste se lleve a cabo correctamente de principio a fin. La capa 6 del modelo OSI, el estrato 6 del modelo OSI, se trata del nivel de presentación. ¿El nivel de presentación qué es? El nivel de presentación es básicamente un traductor. La información puede llegar codificada o en caracteres de cierta forma que, si no existe esta capa, pues la información llegaría irreconocible. Entonces, en esta capa se pueden llevar a cabo codificaciones o se pueden llevar a cabo cifrado de datos y ésta la controlaría entre un punto y otro para poder presentarla de la forma adecuada. Por último, la capa 7 del modelo OSI, el estrato 7, es el nivel de la aplicación. El nivel de la aplicación ya es realmente la parte final de esta cadena, que es el protocolo que utiliza la aplicación para comunicarse. El conjunto de instrucciones y el conjunto de reglas que utiliza la aplicación. Un ejemplo de esto, que es algo que utilizamos todos los días y que ya muchos sabemos manejar, es el protocolo HTTP, que es por donde viajan las etiquetas del HTML que vemos nosotros después como páginas web. O por ejemplo, el protocolo SMTP, que es el protocolo que envía y recibe los correos electrónicos. El protocolo FTP, que es el que permite transferir archivos de una máquina a otra. Y por ejemplo, el protocolo SIF o SMB, que es el que nos permite compartir archivos en una red local. Entonces ya ese es el nivel de aplicación del modelo OSI. Ahí ya un octavo nivel o una octava capa de OSI, que es ya algo como humorístico, que es la capa del usuario. Se le dice al usuario capa 8, porque dentro de toda la cadena de comunicación y como está estructurado el modelo OSI, se introdujo jocosamente un nivel o una capa llamada 8, que es lo que el usuario interviene dentro de la comunicación. Entonces, a nivel de broma o a nivel de chiste, se dice que cuando hay un problema dentro de la red, puede ser capa 8. O sea, puede ser algo producido o algo en lo que está haciendo ruido un usuario. Bueno, ya entrando directamente a TCPIP, pues nosotros siempre hemos oído hablar de conocimiento popular que el Internet lo creó el ejército norteamericano. Esto en gran parte es verdad, porque después de la creación de ARPANET, que es como la mamá de Internet, la agencia de proyectos de investigación avanzados de defensa, DARPA en inglés, que es Defense Advanced Research Project Agency, llevó a cabo pues un proyecto de investigación en el cual se necesitaba un protocolo que pudiera servir para la transmisión de paquetes por satélite o por ondas de radio. ya tenía que ser un protocolo muy confiable, el cual permitiera la garantía de que los paquetes llegaran de principio a fin. Entonces, aquí fue donde nació TCPIP. Entonces, vemos en el gráfico que tenemos ya nuestro modelo de TCPIP frente a el modelo OSI. Ahí podemos apreciar varias cosas. Primero que todo, que el modelo de TCPIP tiene cuatro capas principales, sino las siete del modelo OSI. Entonces, podemos apreciar una capa física del modelo TCPIP que incluiría la capa física de OSI y la capa de enlace. Entonces, capa física llamaríamos básicamente a, en el modelo TCPIP a lo que es la capa 1 y la capa 2 de OSI. Esto incluiría tanto la parte física de cables, de medios de transmisión fibra óptica, como la parte de los protocolos de la transmisión de datos a ese nivel. Luego, tenemos la capa 2 dentro del modelo TCPIP que equivaldría a la capa 3 de el modelo OSI, que es la capa de internet o la capa de la red, que es la capa donde están las direcciones. Sobre la capa 3 de el modelo de TCPIP estaría la capa 4 del modelo OSI, que sería la capa de transporte. Entonces, ahí es donde está la parte de TCPIP y estos protocolos que se encargan de llevar y traer los paquetes de datos. Y la última capa, que sería la capa 4 del modelo TCPIP, estaría cubriendo la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. Entonces, esto es el modelo TCPIP comparado con el modelo de el estándar OSI. Para entender mejor la comparación del modelo OSI con el modelo TCPIP, aquí tenemos en esta otra parte del gráfico, separado por capas los protocolos que manejaría cada capa. Entonces, primero, que es la capa 1 y la capa 2 de OSI, que sería la capa 1 de TCPIP, que es la red física, en OSI sería físico y enlace, pues tenemos los protocolos que conocemos que hacen esto actualmente, que es el ARP, que es el que se encarga de las direcciones de hardware, o sea, por ejemplo, la dirección MAC de un dispositivo de red, ya sea Ethernet, ya sea Wi-Fi o cualquier otro protocolo. Tenemos el L2TP, el NDP y el Ethernet, y estos son los protocolos que actúan a nivel de la capa física y la capa de enlace. En la capa siguiente, que sería la capa 3 de OSI, que sería la 2 de TCPIP, entonces encontramos la parte de la red, la parte de la configuración de las direcciones. Entonces, ahí tenemos el protocolo IP, ICMP, IGMP y IPsec. Ahí, en esa capa, se situarían estos protocolos. Más arriba, en la capa 4 de OSI, que es la capa 3 de TCPIP, pues ya encontramos la de transporte, que es TCP, UDP, ICMP, DSCP, UTP. Entonces, estos protocolos son los que se encargan de empaquetar y llevar de un lado a otro, de esas dos direcciones, digamos, en el caso de la parte de red, las direcciones IP. Entonces, se encarga de llevar abriendo un puerto lógico de un lado a otro la información. Ya, en la siguiente capa, que es la capa de aplicación para TCPIP, que cubriría la parte de sesión, la parte de presentación y la parte de aplicación del modelo OSI, pues ya encontramos los protocolos, por decirlo así, ya de más alto nivel, que nos permiten la utilización de los diferentes servicios o diferentes aplicaciones en la red. Entonces, allí tenemos, digamos, el SSH, el FTP, el HTTP, el SMTP, el DNS, el SNMP y muchos más, como el Samba, el SIF, bueno, el SIP. Todos estos protocolos ya son protocolos de la capa de aplicación. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, el SSH nos permite hacer un login remoto en otro sistema, el FTP nos permite transferir archivos de un lado a otro, el HTTP nos permite visualizar hipertexto, el SMTP nos permite enviar y recibir correo, el DNS nos permite resolver nombres, y el SNMP nos permite el multiprocesamiento en red. Entonces, ya con esto podemos entender cada capa de OSI, cómo se traduce a TCP y IP y se ve reflejado en protocolos que ya conocemos y que son más familiares para nosotros. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo del curso de Linux. Como les dije, iba a ser bastante teórico. ¿Y por qué? Es algo que yo siempre digo y hago hincapié en eso. Nosotros no somos simples implementadores. Nosotros no vamos configurando maquinitas por ahí poniéndolas en red y ya. No, nosotros debemos ser solucionadores de problemas. Nosotros debemos saber la teoría básica para poder, haciendo uso de nuestra razón y de nuestro sentido común, ya, establecer cuál es la solución a un problema particular dado, que sea la implementación de una red o simplemente que un computador en red no está funcionando. Ya, primero debemos saber cómo funcionan las cosas de forma básica, teórica, para poder después, sobre uno u otro sistema operativo, poder solucionarlo. Porque esa información, como lo ven, no solamente aplica a Linux, sino que aplica también a cualquier otro sistema operativo. Llámese Windows, llámese Mac OS, llámese Unix, llámese el que sea. Siempre que tenga una pila TCP y IP, o sea, una implementación de TCP y IP, sobre su sistema operativo, pues, esta información nos va a servir. Entonces, ya la segunda clase va a ser parte teórica y parte práctica, porque ya tenemos que ver el funcionamiento de TCP y IP, pues, un poco más detallado, y cómo lo podemos configurar sobre una máquina Linux, ya sea en máquinas tipo Red Hat, en máquinas tipo Debian, o, pues, vemos otros ejemplos de configuración de red en Linux, porque realmente la configuración de red en Linux es muy sencilla. Es simplemente o abrir una interfaz gráfica y colocar unos datos, o abrir un archivo de texto y colocar unos datos. Entonces, esa parte no nos preocupemos. Preocupémonos primero por entender bien cómo es la teoría de redes para poderlo aplicar. No siendo más, entonces, les pido que, por favor, si les gustó esta información, den like, y por favor compartan, porque esta información es para todos. Compartan esta información, que así como les sirvió a ustedes, les puede servir a otras personas que ustedes conocen. Y suscríbanse al canal para que puedan tener avisos y alertas cuando publique videos de estos temas. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao. Chao. Chao.